Hola, buen día para todos y todas, vamos en la mitad de la mañana y hoy en alineación con nuestro mensaje diario, pues vamos a continuar en nuestro entrenamiento emocional y mental generando la gratitud, pero vamos a trabajarlo desde ese amor en todas nuestras relaciones. Entonces el decreto es, yo soy en gratitud con todas mis relaciones y con la relación en mi propio ser. Agradezco cada encuentro y cada desencuentro, porque me ha permitido encontrar y reconocer una esencia interna, perfecta y completa que ya soy. Gracias, gracias, gracias. Feliz día para todos y todas, disfruten mucho su decreto. Chao.